Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Sale Lucero Álvarez con pierna derecha, le pega fuerte a Campo de Cerrito. Ya viene a buscar Morales, Lucas Morales que deja para Jonathan. La tiene Rami, se enganchó Rami. Va de la punta al medio, la metió profunda para Morales, se viene Morales. Piso el área, así nace el medio, puede andar, está, está, ¡gol, gol, gol! ¡Gol! De Cerro Largo Villar, Emiliano Villar, el pase filtrado para Morales. Les dije si la hace el medio, puede estar. La hizo el medio, Lucas Morales, y apareció el centro delantero. Apareció el goleador que tanto buscamos y que no lo habíamos encontrado. Emiliano Villar, para puntearla en el medio del arco. Cuando parecía que se venía la apertura, apareció nomás Emiliano Villar, Cerro Largo 1, Cerrito 0. Y cuando cambiamos la punta, conseguimos el gol. Primera incursión por derecha hasta el final que tiene Cerro Largo. La manda muy bien al medio y aparece Villar, que había sido el mejor de la ofensiva de Cerro Largo. Premio merecido para él. Cerro Largo se pone en ventaja. Es el décimo de Cerro Largo y el gol número dos de Villar. Ahora la pelota deriva para las manos de Lucero Álvarez, que hace todo el tiempo posible para que vaya transcurriendo. Estamos a tres del final. Ganamos 1 a 0 con gol de Emiliano Villar cuando transcurría en 15 de la segunda parte. Desde el arco le pega a Lucero Álvarez. Pelota larga buscando a Benguché. Corre Benguché, cortó bien el jugador que aparecía por ahí que era Soto. La vuelve a buscar el Cerro Largo por Silva. Silva para Benguché. Benguché que va, pisó el área al hondureño. Va a Benguché, le pegó al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo. ¡Benguché, londureño! Cuando se iba el partido, faltando tres para terminar o los 87. ¡Benguché hizo el primer gol con esta cazaquilla de Cerro Largo! ¡Se le caen las lágrimas al hondureño! ¡Cerro Largo 2! ¡Cerrito 0! ¡Londureño, Benguché! Y porque antes de partida hay que dejar una huella. Gran habilitación de Nicolás Silva para el hondureño, que por suerte y por fin tiene una oportunidad de convertir en un momento crucial cuando se venía cuesta arriba el partido. Cerro Largo lo liquida. Demoró, pero apareció y definió en gran forma, reivindicando ese cartel que trajo y que hasta ahora no había aparecido. Como lo dijiste, el primer gol de Benguché en Cerro Largo, el gol número 11 del equipo.